Vamos con las últimas noticias del Paris Saint Germain, empezamos por su gran estrella Leo Messi. La selección argentina realizó su primer entrenamiento en el campo del Inter Miami, a la espera de un partido amistoso entre Argentina y Honduras. El partido se jugará en el estadio Sun Life de Miami. Son muchos de los espectadores que esperan con ansias el encuentro, el cual será a campo lleno, ya que son más de 50.000 personas que han adquirido los tickets y asistirán a este encuentro. Es casi seguro que Lionel Messi jugará, ya que es una de las razones por las que el estadio estaba arrojado. Los hinchas argentinos se harán sentir como lo hicieron contra Italia en Londres en su encuentro amistoso. Las entradas cuestan entre 60 y 500 euros y solo se pueden comprar online. Y es que aquí podéis ver precisamente la expectación que hay alrededor de Leo Messi en Miami estos días en la concentración de la selección argentina. Vamos ahora a hablar de uno de los flamantes fichajes de este pasado mercado por el club parecino del español Carlos Soler. Parece que lejos de Mestalla también hay vida y según Carlos Soler, esta nueva etapa comenzó con nueva felicidad. El centrocampista de 25 años habló con Marca para contar cómo fueron sus primeros días en el Paris Saint Germain. Estoy muy feliz. Jugar en el Parque de los Príncipes con esta afición es magnífico. Debuté contra la Juventus y el ambiente era súper agradable. Llegué a un club enorme, líder en Europa y que aspira a todo, aseguró el ex del Valencia, sobre cómo es la relación con los tres pilares del Paris Saint Germain, Messi, Neymar y Mbappé. Soler manifestó, al final son gente normal, te das cuenta de que puedes hablar con ellos, que no hay problema. Este se mostró muy contento con el rol que está teniendo dentro del equipo y afirmó que fichó porque cree que puede ser importante, ya que firmó por cinco años. Respecto al técnico subrayó, desde que estoy aquí con Galtier ha sido muy bueno, muy serio. La felicidad de Carlos Soler deslumbra en el Parque de los Príncipes. Es cierto que solo ha podido jugar tres partidos, pero una vez termine de adaptarse a las órdenes de Galtier, veremos si es capaz de pelear por un puesto en un equipo con jugadores galácticos. Por tanto, estas son las impresiones de Carlos Soler en estos primeros días en el PSG. Vamos a hablar ahora de otra de las estrellas del equipo parisino de Marco Berratti y lo que está pasando en este parón de selecciones con la estrella italiana. El italiano Marco Berratti, centrocampista del Paris Saint-Germain francés, abandonó este lunes la concentración con la selección de su país por sus molestias que arrastra tras el encuentro ante el Olympique de Lyon del pasado domingo. Mientras que sus compatriotas Sandro Tonali, Lorenzo Pellegrini y Matteo Politano serán evaluados durante estos días para ver su condición física. Así lo desveló este lunes el seleccionador azul Roberto Mancini en una rueda de prensa previa a los dos choques de Liga de Naciones ante Inglaterra el PM23 en el estadio de San Siro, Milán Norte y ante Hungría el lunes 26 en el Puskas Arena en Budapest. Berratti no puede, recibió un golpe y se va a casa. Creo que Tonali no es un gran problema. Pellegrini lo evaluarán entre lunes y martes. Politano está bastante bien, dijo el técnico en comerciano Florencia, sede habitual de la concentración de Italia. David Fratesi será convocado para suplir la baja del centrocampista del Paris Saint-Germain. Mancini explicó además la ausencia de Spinazzola, petición del propio jugador por no sentirse del todo bien y querer entrenar dos semanas más y la de Lorenzo Insigne con un problema familiar muy serio. El grupo 3 de esta liga de naciones lo lidera Hungría con 7 puntos, por delante de Alemania con 6, Italia con 5 e Inglaterra con 2. Mancini cree que el grupo está abierto y que cualquiera puede pasar a la fase eliminatoria al que solo accede uno de los cuatro equipos.